En primavera 2017 Estás escuchando tu radio 10 de la mañana, 19 minutos Tenemos una actual temperatura de 12 grados Y una humedad del 75% Y a esta hora de la mañana Vamos a hablar con el doctor Fernando Bogado Que es el director nacional del INCAP Instituto Nacional de Capacitación Política Lo tengo notado porque como es largo el título Para no olvidarme ¿Cómo estás Nano? Buenos días Bien, buenos días, acá andamos paseando Me vengo a visitar a la familia de Valadero Después de varios días Un par de días de trabajo arduo Estuviste en Noruega Exactamente, sí Estaban realizando las elecciones allí Y bueno, fuiste a ver Cómo se llevaba a cabo lo mismo Sí, fui parte de una misión Que en realidad eran delegaciones De Argentina, España, Perú, México, Brasil El grupo en el que yo iba Después salió grupos africanos Grupos americanos Bueno, de todos los lugares del mundo Fumos recibidos por el Ministerio de Modernización Ministerio de Gobierno y Modernización Que se llama allá Que es el equivalente al Ministerio del Interior Acá en la Argentina Donde tuvimos seminarios de partidos políticos Sistemas electorales Y obviamente después era hacer de observación En las elecciones de Noruega Que justamente fue el domingo pasado Domingo y lunes Porque se vota dos días Donde se votaban los parlamentarios Para elegir el nuevo gobierno en Noruega Bueno, hablamos recién fuera del micrófono Digo, a ver Uno trata de buscar similitudes Y también diferencias En cuanto a la manera De uno de poder votar ¿Qué similitudes y qué diferencias encontraste? Bueno, a ver La forma de poner en funcionamiento El escrutinio del día Hablo por lo menos Lo circunscribo al tema Del domingo y lunes Que es la elección central ¿Por qué? Digo eso porque ellos Tienen un sistema de votación anticipada Donde uno puede votar por carta Tienen otro sistema de votación Que también se abre un mes antes de la elección Que es la votación anticipada En centros de votaciones Que no son el clásico En la escuela Como es acá Que ese sí También existe Pero existe el domingo Y el lunes como existió Pero después ellos van abriendo Centros de votación Por si alguien quiere anticiparse Y está trabajando Está en el centro Pasa y ve el centro de votación O justo ese día no puede El domingo y el lunes No puede ir a votar Pero prácticamente Un mes antes Están abiertos distintos centros de votación Para poder emitir el voto Después lo que es el domingo Es la elección central Común y corriente Es muy parecida a la de acá A la hora de apertura Del escrutinio El cierre es a las 9 de la noche Alguien ha ido sin caso Totalmente distinta En cuanto a la tolerancia Al respeto O sea Ellos no tienen límite de campaña Se puede hacer campaña Al mismo día de la elección Pero no existen las campañas De este avasallamiento Que podemos tener nosotros En la invasión En la vía pública En los medios Toda esta saturación Que a veces pasa acá Ya no Eso no existe Acá es como más agresiva Acá la campaña Es muchísimo más agresiva Allá es muy prolijo Ponen unos gasebos En los lugares públicos Y están dando la propuesta Y es más Vienen Nosotros hemos estado Tanto en el interior De Noruega Como en Oslo Y en la capital De Oslo El sábado anterior A la elección Vos tenías unos gasebos Donde venían los candidatos A primer parlamentario Por cada lista Y hacían su O sea Mostraban su propuesta A quien quiera escucharla Cosa Que obviamente Acá por ahí Sucede poco Poco y nada Después El tema De como digo De estar haciendo Campañas Permanentemente Están fuera Del colegio Bueno Los que son afines A un partido Verde Vestido de verde Los socialistas Vestidos de colorado Los conservadores Vestidos de azul Y así cada partido Identificado afuera Repartiendo su boleta Pero siempre Con un respeto Y es más En Oslo Se hacía Porque no se hacía Eso en el interior Porque en sí Los partidos Consideran que hacer eso Es hacer Invasivo Con el ciudadano Y se vive Ese clima Más allá de que Obviamente No son campañas Como decías vos Tan agresivas En cuanto a La campaña política Pero se vive ese clima Digo Estamos en campaña Si, si, si Se vive un clima De campaña Pero lo vive eso Obviamente La estructura partidaria Que está involucrada En la elección El ciudadano Como un Sí, más allá Que se involucra Tiene otra forma De involucrarse Es de participar De los ámbitos De discusión Pública Calcula que allá El voto No es obligatorio Y participa Prácticamente El 80% De la población En el voto Entonces eso Demuestra que la gente Está interesada De lo que pasa Y como Hemos estado Reunidos con varios De los partidos Tradicionales Y clásicos De allá Bueno, la gente Participa y se interioriza Mucho de lo que está Es muy exigente De lo que le pide Al candidato Los partidos Son bastante fuertes También Con nuestras estructuras Muy, muy, muy Rígidas Pero el ciudadano No lo vive Porque con la pasión De acá Obviamente No son tan politizados Como podemos ser En Buenos Aires O en algunos sectores También en el interior De la Ni me imagino De pintadas No, no, no Sacate una ficha Un pasacalle La tolerancia La tolerancia La tolerancia Y la convivencia Entre los partidos Políticos Es algo Que te llaman A veces No es otro país Pareciera que fuera Otro planeta Pero bueno Sirve para aprender Sirve para traer experiencia Para hacer Mecanismos De convivencia Allá hay siempre Unas juntas O comités Electorales Que se conforman Con los partidos Que más allá De las reglas De juego Que establece el Estado Después hay otras Reglas Que también Se establecen Entre los propios partidos De cómo lleva adelante El escrutinio ese día Son cosas que uno aprende Pero yo A ver Hoy estamos muy lejos De eso Pero yo También tenemos que poner En tapete Que ellos tienen 200 años de democracia Nosotros llevamos Entre 130 años De democracia Ininterrumpida Porque todos los otros periodos Siempre se fueron cortando Con los golpes de Estado Y bueno Hay que llegar a eso Con la tolerancia Yo creo Apuesto a que las nuevas generaciones Vienen formadas No, no, no es importante Yo las nuevas generaciones Vienen formadas Con un poco más De tolerancia De lo que se formaban Las generaciones Más viejas Donde esta dicotomía Ese pensamiento binario De peronismo Antiperonismo Del River Boca De ese antagonismo Que hemos tenido Los argentinos Y tenemos Todavía obviamente Los argentinos Yo creo que eso Con el correr del tiempo Se va a ir Diluyendo Y vamos a vivir Una sociedad Mucho más integrada Y tolerante Yo tengo esperanza De eso Porque obviamente Que si no no tuvieras esperanza La verdad que esto sería Medio caótico Recién también hablábamos De las actividades Uno acá Sabe que Por ejemplo Se votó el domingo De tal horario De tal horario Si no fuiste Bueno No tenés posibilidad de ir Tenés que hacer una denuncia Y bueno y demás Pero también está la gente Que vive normalmente Me decías La votación Y que por ejemplo Lo único que se corta Es el expendio de bebidas Exactamente Después la actividad La actividad nocturna La actividad de bares La vida es normal Normalmente De hecho como te digo Se vota dos días Se vota un día domingo Y un día lunes La votación se cierra lunes Entonces No, no La vida es totalmente normal El tema del alcohol Es una cuestión Que quedó Media arraigada De años anteriores Por una cuestión De que El clima del país La forma de ser el país O cierta idiosincrasia Que tuvo el país Hace años Era un país Donde se consumía Mucho alcohol Y entonces Eso fue una regla Que quedó un poco Escrita de hace muchos años Pero que Obviamente Que ya quedó Obsueta Porque Van hacia La eliminación De esos impedimentos ¿Y hoy cómo ves la política Digo A días De Las elecciones? Bueno Veo un escenario Bueno A ver Analizando desde el punto de vista De que cambiemos Que el espacio Donde uno está Trabajando Veo que estamos muy bien Veo que Los indicadores Marcan de que No estábamos cerrados En el esfuerzo Que estábamos haciendo Hoy hay Ningún indicador Nos da mal O sea Todos los indicadores Dan la disminución De la inflación Un repunte en el empleo Por ahí no es la situación Óptima que todos quisiéramos Porque también es cierto Tampoco voy a venir A decir que estamos En la lista En el país de la maravilla Lo cierto Es que Se está Yendo hacia un país normal Un país donde tengamos Las reglas de juego Claras Y donde no haya Puesta de pie En la cabeza de nadie Para decir Este crece Este no crece Y digitar Cuáles son los sectores Que van a crecer Y cuáles son los que no van a crecer Conforme Mi conveniencia política Yo creo que eso Se terminó en la Argentina Y vamos por un país normal Y vamos por un país normal Ahora bien Después en lo demás Viendo la integración política De los partidos Bueno veo que Recién se está Entrando en calor Y recién se están Poniendo en marcha Los mecanismos Para afrontar La elección Es una elección Muy polarizada Es una elección También que sea A ver Nosotros venimos Por ahí en las PASOS Uno Como todo mucho más light Digo pero ¿Crees que va a cambiar Esa manera de hacer A ver Política si se quiere Ahora para esta elección En general? No creo Yo creo que hay una polarización Dada de hecho Que lo marcó un poco La PASO Y hoy ahí hace O sea se acrecenta más Aunque acá hay dos opciones Que es lo que es la oferta Que ofrece Unidad Ciudadana Y lo que ofrece el gobierno Esa ya está Es clara la polarización Hemos estado ya Yo tuve antes de ayer Con varias consultoras Analizando y viendo Como los últimos sondeos Y eso marca la clara La importante disminución En cantidad de votos Que tienen hoy Las terceras y las cuartas fuerzas Y hoy hay una polarización Entre lo que es La lista de Cambiemos Y lo que es la lista De Unidad Ciudadana En ese marco También tenemos mucha Mucha esperanza De tener un excelente resultado Porque hoy también Los índices Y las encuestas Nos están marcando De que se está pasando Al frente cómodamente Porque la disminución Del resto de las fuerzas Hacen una ecuación Directamente proporcional Al aumento de votos En el espacio Cambiemos A ver Hablaste de sondeos Y de cómo Según lo que vos fuiste Viendo Cómo se continúa Trabajando en política Ahora Directo De cara a las elecciones Hay mucha diferencia Hablas de una polarización Hay una diferencia Mucha diferencia Entre las otras Digamos Partidos Con respecto A la polarización Entre como decís vos Cambiemos Y Unidad Ciudadana Sí Entre Cambiemos Y Unidad Ciudadana Hay una diferencia Mucho más atrás El resto El tercer espacio Ya está prácticamente A 20 puntos De cualquiera De los dos Que está primero Es una diferencia Importante Es importante La disminución En cantidad de votos Que han tenido Las terceras fuerzas Se ha perdido Se dispersaron Una cantidad de votos Importantísima Sí, sí, sí Hoy Un país Concretamente Es una fuerza Que más Está perdiendo Y que hoy Es gran parte De esos votos Están yendo A lo que es Unidad Ciudadana Cambiemos Y según lo que Según el sondeo Que vos viste O que estuviste Analizando En qué lugar Se ubica Un país Tercero Sí, sigue tercero Pero una diferencia Muy importante Hacia abajo ¿Cómo es El gobierno local? Lo veo muy bien Veo a una intendenta Muy activa Una intendenta Con mucho cojón A parecer De todas estas cuestiones Que ha tenido Que pasar Esta semana Que uno Lo ha visto A través de Por ahí videos Que se han viralizado Y la verdad que Me llenaron A mí de mucha angustia Y tristeza Ver eso Por ahí Yo tengo una hija adolescente Y a veces uno sabe O me han contado O sea siempre Todos los domingos Lo primero que hacés Es cómo estuvo Qué pasa Qué no pasa En la noche de verdadero Y no es nuevo Y uno por ahí Lo venía Venía tomando Ese diagnóstico Por parte de los hijos Y a los que uno nos rodea Y verlo a veces En un video La verdad que Es una cuestión triste Del retroceso social Que estamos teniendo La verdad que Es muy preocupante Pero bueno Me gusta De hecho Le he dado un mensaje De apoyo A la intendenta Total Porque veo Que tiene Garras Para afrontar Este inconveniente Y yo creo Que hay que ir Para adelante Apoyando a la intendenta Para poder lograr Tener una ciudad normal Donde la noche Donde la noche sea Para que todos los chicos Puedan salir en paz A poder disfrutarla A poder divertirse Y no que estar sujeto A que puedan ser Víctimas de algún Vandalismo De estas características Que ya más que vandalismo Son productos De hechos delictivos De gente que se cree Dueña de la noche ¿Cómo es esta participación Que tuvieron El cuerpo de concejales En conjunto Con respecto A la reunión Con el fiscal General Tanuz Lo rescato Yo cuando fui Concejal Yo siempre fui Una persona Muy conciliadora A pesar de ser A veces Muy vehemente Y combatiente En lo que yo pensaba Pero siempre Cuando son cuestiones Institucionales Yo dejo de lado Las cuestiones Partidarias Y pongo por encima Las instituciones Y en eso siempre Soy de convocar Los espacios Y cuando hay que Poner el pecho En defensa De la democracia En defensa De la gestión En defensa Del funcionario Que en ese momento Le tengo que estar Al frente De hecho Están delicados Siempre lo he hecho Y me pone muy bien De que lo sigan haciendo Porque Por sobre todas las cosas Hay que defender El gobierno Y hay que fortalecer El gobierno Fernando Bogado Muchísimas gracias No, por favor Gracias Estuvo a la mañana De contacto directo El doctor Fernando Bogado Director nacional Del INCAP Hablando con nosotros Entre otras cosas De su visita a Noruega Mientras se están Realizando las elecciones Y también un poco Del ámbito político Nacional y local En la mañana De contacto directo